Como todos ustedes saben, detrás de cada gobierno hay un trono detrás, que es el que mueve las decisiones de cada inquilino, de cada administración, incluso de cada potencia. Este conflicto que se ha generado en Ucrania, según expertos, tiene que ver con muchos intereses geopolíticos de las grandes hegemonías que temen perder sus posiciones geoestratégicas en el planeta, a tal punto que defender la supremacía fue la base para disparar este conflicto, porque unos ganan y otros pierden. Por eso, dependiendo de cómo se desenlace todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, será la punta de lanza para que se otorgue un nuevo orden mundial, que Estados Unidos lo ha dicho, quiere liberarlo y necesita liberarlo. En el final de este momento, la situación de la situación de la humanidad, será suficientemente suficientemente. Y nosotros vamos, junto con ustedes, junto con otros de nuestras ciudadanos, ir a un nuevo ordenador, un nuevo ordenador, un nuevo ordenador, un nuevo ordenador, un nuevo ordenador. Y una Rusia que no va a dejar acorralarse ni tampoco dejar destrozar su economía como lo pretende hacer Occidente, con sanciones por su invasión a Ucrania. Los intereses que se mueven en el nuevo orden mundial son bastantes y en todos los aspectos, sobre todo en lo económico. Estados Unidos y la Unión Europea han salpicado a Rusia con severas sanciones por su incursión militar a Ucrania. ¿Qué tanto daño le harán a la economía de Vladimir Putin? ¿Cómo ha respondido el Kremlin a las sanciones de Occidente? ¿Y qué aliados podrían influir para que Rusia no le destrocen su economía a las restricciones impuestas por Occidente? ¿Cuál será el papel de la China continental como amigo fuerte y aliado estratégico de Vladimir Putin? ¿Lo salvará China de un desenlace económico al líder de Rusia? ¿Si Jinping le tenderá la mano a Rusia para no sucumbir ante estas sanciones de los países europeos? ¿Cuál es el as bajo la manga de Putin para no dejar explotar a su moneda nacional? Esto y mucho más, lo vamos a dilucidar en el presente video y tú eres el invitado especial. Bienvenido. El conflicto entre Rusia y Ucrania avanza en su día número 35 y aunque usted no lo crea, esta guerra tiene por debajo del mantel muchos intereses económicos, pero mucho más de parte de los Estados Unidos de América, que actualmente teme perder su hegemonía con Rusia, especialmente en el continente de Europa, todo por acaparar el tema del suministro del gas para la Unión Europea. Antes de haberse iniciado la guerra entre rusos y ucranianos, ya Occidente hablaba de aplicar sanciones a Rusia si hubiera guerra o no, pero éstas fueron aplicadas luego de que Rusia decidió reconocer a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugan y luego de reconocerlas como naciones independientes, Putin decidió ordenar la operación militar especial a Ucrania, invasión catalogada por Estados Unidos. Para muchos expertos, las intenciones de los Estados Unidos de querer aplicar los paquetes de sanciones severas a la economía rusa, da cuenta de que esta jugada ya se venía planificando para poder aislar a Rusia de toda la esfera financiera mundial, pero ¿con qué objetivo? Ser uno de los países poderosos al mando de las finanzas de la Unión Europea, pues su papel como potencia se estaba viendo perjudicado, por la importancia a nivel estratégico comercial que había ganado Rusia, tanto que Europa está dependiendo actualmente del petróleo y del gas ruso, y esto ha incomodado un poco los intereses de la érita norteamericana para sus objetivos e intereses económicos mundiales. Por esta razón, han sido muchas las estrategias y promesas que Occidente le hizo a Ucrania con el fin de crear una agitación al punto de echar a la guerra a Rusia con Ucrania y de esta forma, tener una buena razón para que Occidente y los países de Europa fueran rudos y sacaran del sistema financiero mundial a Rusia. De esta forma, buscar por todos los medios hacer dependiente al continente de Europa del gas licuado norteamericano y Qatarí, que como se los habíamos dicho en videos anteriores, saldrá un poco más caro que el mismo suministro de gas ruso. Actualmente estos temas geopolíticos son muy complicados, porque de lado y lado hay propaganda por cabe interés, y quieren mostrarlo de acuerdo a sus necesidades. Pero bueno, a doble moral se aplica aquí cuando Estados Unidos dice que sanciona a Rusia, pero ahora trata de establecer comercio petrolero con Venezuela, con un gobierno que siempre trató de ser dictador, y ni decir, por ejemplo, con la nación de Corea del Norte o con la misma China. Hay países más autoritarios que la misma Rusia. Pero la razón es que Rusia en los últimos tiempos se ha convertido en la piedra en el zapato para los Estados Unidos a nivel geopolítico y a nivel estratégico, incluso militar, y la influencia que ha ganado Rusia en Europa ha sido tal que su hegemonía está temblando y puede perderla. Además que el continente europeo es un mercado que ostenta tener mucho potencial económico. Pero bueno, avancemos y miremos de qué manera respondió Rusia a todos los paquetes de sanciones que le fueron impuestos desde el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea. Pues Vladimir Putin fue muy prudente en sus decisiones, pero todo indica que esta respuesta a las sanciones ya Putin lo venía planificando y luego de impuesta a la restricción financiera, Rusia anunció un cambio en los pagos financieros y los pagos en las transacciones. Asimismo suspendió Rusia la venta de divisas extranjeras en un tiempo estipulado vía decreto ruso por seis meses, lo cual para algunos expertos lo han tomado como una señal fuerte y un mal síntoma para la economía rusa, para los intereses de Moscú. Esta medida coincide con las empresas calificadoras de riesgo como la FIS, que decidió rebajar la calificación del gobierno ruso, advirtiendo que Rusia se encuentra al borde de un default inminente. Claro que esto lejos de la realidad, pues en las últimas horas el gobierno ruso pudo pagar sus obligaciones en bonos al continente europeo, lo cual despeja las dudas de un posible default y esto aclara un poco los rumores o vaticinos de algunos comentaristas que decían que Rusia ya lo venía haciendo y preparándose para este panorama a nivel mundial en un todos contra Rusia y el mismo Vladimir Putin lo veía venir y sabía que Estados Unidos lo estaba preparando. Muchos dicen que este panorama Vladimir Putin lo sabía y siempre lo tuvo en cuenta. Se preparó desde hace mucho tiempo para el zarpazo. Todo, según lo planeado, indica que las sanciones son muy fuertes y Rusia sufrirá las consecuencias de los paquetes de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero de algo es seguro, que muchos se están vaticinando, que Vladimir Putin aún no ha jugado a todas sus cartas. Pero por otro lado, tenemos una China que es toda una potencia económica mundial y esto pues tiene un poco apresurado y un poco asustado a Estados Unidos tomando decisiones para contrarrestar la influencia de China en el mundo. Recordemos que el presidente número 45 de los Estados Unidos, hablamos de Donald Trump, cuando estuvo al frente de la Casa Blanca, decidió optar por una guerra económica comercial con el gigante asiático y aún así Donald Trump supo contenerlo en su momento a Xi Jinping. Pero ahora con Joe Biden a la cabeza, sus intenciones van mucho más allá de lo comercial con tal de parar a la potencia asiática. Pero aunque a Biden no le guste o no le guste lo que está haciendo China, China es imparable a nivel económico y comercial y los datos y las estadísticas lo demuestran, por así decirlo. Para nadie es un secreto que Biden tiene a cuestas un grave problema económico y lo hemos dicho acá en el canal, en su gobierno. Y a esto le agregamos, por ejemplo, los temas sociales y, por así decirlo, los temas políticos internos. En videos anteriores lo habíamos dicho, que Biden tiene un índice de aprobación en Estados Unidos bastante bajo y esto le preocupa al inquilino de la Casa Blanca y todo esto lo pone a Joe Biden entre la espada y la pared a punto de que Joe Biden literalmente le declaró la guerra fría a Rusia con todo el objetivo de quitarle su influencia en Europa y fortalecer la de Estados Unidos en la Unión Europea. Pero de esta forma también Biden busca cambiar un poco la perspectiva al público de lo que son los verdaderos problemas que viene sufriendo Estados Unidos. China de la mano de Xi Jinping, su economía dio un vuelco total a punto que hoy en día es un sistema netamente capitalista siendo un partido comunista en el poder. Pero eso sí, conserva su opresividad y censura, así como el control a sus ciudadanos. Es decir, China tiene una economía de mercado que es netamente controlada por sus gobernantes, pero China también se puede decir que quiere imponer su orden estratégico a nivel mundial junto con sus normas y costumbre. Pero su manera de proceder es muy diferente a la que es aplicada por Occidente, pues China va como el pez en el agua, calladitos, sigilosos, pero eso sí, avanzan a nivel económico y comercial con sus países aliados, por ejemplo, en el proyecto La Ruta de la Seda. Y esto, comparando las estadísticas de China con Estados Unidos, el panorama no es muy bueno para las aspiraciones comerciales de Estados Unidos que trata de chapalear como puede para poder llegar a la orilla y salvar un poco su dominio a nivel mundial que prácticamente está consumado. Pero el tema del orden mundial también tiene que ver con la tecnología y por eso China está a la vanguardia, por ejemplo, de las computadoras cuánticas que ya están listas y esto es un plus para la revolución del mundo de la informática a nivel mundial, pues será algo muy importante a niveles científicos y de empresas. Y como de ser los primeros se trata, China actualmente está invirtiendo mucho dinero en la investigación tecnológica para la fabricación de microchips y de semiconductores. Pero como todo está dicho, Estados Unidos está dispuesto a todo con tal de dañarle también el caminado a China. Y su próximo objetivo para desestabilizar a China podría ser un conflicto entre China y Taiwán. Y si el conflicto entre Ucrania y Rusia se mantiene en el tiempo, aquí la única favorecida sería China, la que goce de su crecimiento estratégico. En la actualidad, China posee el mayor cuerpo de trabajo de sus ciudadanos que trabajan sin descanso de 9 de la mañana a 9 de la noche y por otro, Estados Unidos que impulsa una jornada laboral de cuatro días a la semana, con el indicativo de que muchos empleados están renunciando a sus empleos por ideas progresistas y raciales. Pero de todas formas, los expertos aseguran que ante estos tiempos tan difíciles que se están viviendo en las economías a nivel mundial y una tercera guerra mundial que estaría a punto de estallar por las fricciones entre la OTAN y Rusia, los tiempos en lo económico y en lo militar son bastante difíciles y un cambio de orden en el mundo se avecina. Pero solo los fuertes podrán resistir el cambio. ¿Estados Unidos sucumbirá al viejo orden mundial? ¿Habrá un nuevo orden que será dirigido desde Beijing? Espero tu comentario y una cajita de respuestas del video y muchas gracias por estar aquí en nuestro canal. Dios te bendiga. Estas son las noticias del día último minuto.